Gracias compañeros maestros y maestras de Colombia por su entusiasmo, por la alegría, por la capacidad de movilización, por la forma como realmente desarrollamos este paro. Ustedes y nosotros somos fuente fundamental en la defensa de la educación pública. Hemos logrado indiscutiblemente con el gobierno nacional un acuerdo que satisface nuestros intereses, los intereses de la educación pública, la posibilidad de que haya recursos suficientes, de que hagamos una reforma estructural y de carácter constitucional para poder avanzar en la posibilidad de que los niños y niñas de Colombia tengan el derecho a la educación. Gracias compañeros, la sociedad tiene que brindarnos a nosotros desde luego una sonrisa por la lucha que hemos desarrollado. Compañeros maestros y maestras, yo que los he animado en nombre del Comité Ejecutivo de FECOE a este paro, que le hemos puesto ganas, que le hemos puesto gallardía, que hemos desarrollado día a día diferentes actividades, que hemos recorrido las carreteras de Colombia, que hemos llegado a Bogotá, que hemos llenado plazas. Les quiero decir compañeros, este es un acuerdo que realmente satisface las expectativas. Con el gobierno nacional fue muy duro, pero creemos compañeros que lo que está en el acuerdo con el gobierno satisface nuestras esperanzas, nuestras posibilidades de seguir construyendo un mejor mañana. La unidad nos hizo grandes y que con la unidad fuimos capaces de sacar un excelente acuerdo. Compañeros maestros y maestras, un abrazo de hermanos, un abrazo solidario y vamos a seguir en la lucha porque aquí estamos haciendo una campaña por la defensa nacional de la educación, por recursos, pero quiero decirles que el camino por recorrer es un camino importante, invitando a los alcaldes, a los gobernadores, a los consejos municipales y a las asambleas porque tenemos que hacer indudablemente una gran alianza para poder que la inversión en educación, salud, agua potable y saneamiento básico sea importante. En este caso, en el sector educativo, creemos con absoluta satisfacción que logramos, compañeros, lo que nos habíamos propuesto. A todos ustedes, mi abrazo solidario de compañero y de hermano de lucha. Muchas gracias, compañeros maestros y maestras.